Mi amor, ¿quién apagó la luz? Fui yo, mi amor. Pero por Dios, ¿qué hacen en esa facha? Pero es para usted, pues, lindo. Bueno, pero se puede agarrar una corriente de aire, se va a resfriar, pues. Mira, mi amor, este es el nuevo perfume que me compré. ¿Te gusta? Es el brazo de una diosa, mi amor. De una diosa desafiante, de una diosa olímpica. ¡Mi diosa gimnasta! Susana. Entonces ahora no te molesta que haga gimnasia. Pero por supuesto que no, mi amor. Adoro la gimnasia. Mi Nadia Comaneci, mi amor. ¡No, mi amor! Mi Nadia Comaneci, mi amor. Mi amor de oro, toda la noche, mi amor de oro. Toda la noche, mi amor de oro. Toda la noche, mi amor de oro. Ledi, mares e montanhas. No busquei por aquí, ya, ya. Tique, 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 mi corazón. Estajará, açúcar o pira. Llegará un día, que toquemos la fantasia. Tu boca louca aprender a versar. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Te quiero enamorar, amor! ¡Te quiero enamorar, amor! Por el reencuentro con tu carrera. Salud. Me gusta que estés entusiasmada con eso. Lo que pasa es que estoy tranquila, Rafael. Y la verdad es que hace tiempo tenía ganas de ser algo. Qué bueno, me alegro por ti. Pero te debo mucho de esto a ti. No, esto lo has conseguido sola. No, la verdad es que contigo me siento así, tranquila. Qué bueno. ¿Cómo vamos, Teresa? ¿Bueno? ¿Rafael? ¿Cómo vas? ¿Rodrigo Valdivieso tiene algo con la hija de Emosocio? No tengo idea. ¿Qué pasa, Rodrigo? No, nada. No se preocupe. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Bien. Bueno, ¿qué vamos a comer? Bien. Mejor te acuestas, Carmen. No. Quiero estar aquí. La Sol le puede llamar en cualquier momento. Si llama, yo te aviso. Ambrosio, ¿no debimos decirle a don Federico lo que pensábamos de Rodrigo? Ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Ahora tenemos que esperar y dejar que la policía la busque. Yo me muero si le pasa algo. Voy a descansar mejor. Ven. Buenas noches. Buenas noches. Es complicado el problema de la salud. En general, los policlínicos no funcionan bien por falta de médicos. Está cierto. ¿Almundo? ¿Quieres que te sirva algo? No, gracias. Después me sirvo yo. ¿En serio? Sí, en serio. Ahora, yo creo que los médicos, aprovechándose del conflicto, hicieron demasiada exigencia. No, no, no te equivocas. No fueron tantas las exigencias. Menos todavía los médicos de provincia. ¿Tú qué estudiaste? Derecho. Pero me carga. No, no ejerzo ni lo que puedo hacer. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. No se cubren las necesidades de las personas. Y todo funciona con una lentitud impresionante. ¿Saben qué? Encuentro que esta conversación tocó un poquito densa. Y nadie ha dicho nada de la comida. Mi amor, está exquisita. Mano de monja. ¿Y la salsa? Bueno, la salsa está deliciosa, la salsa. Después estamos a la receta del restaurante. Oye, Raimundo, ¿por qué no te acercas y te sirves algo rico? Sí, Raimundo, no he dicho nada toda la noche. Raimundo, ven pa' acá. Oye, ¿quieres vino? Raimundo. No, gracias. Con todo respeto a los dos, yo me voy a responder. Raimundo. Raimundo. ¿Qué pasó, Raimundo? ¿Se sintió como pollo en corral ajeno o no? Yo creo que ese tipo no tenía nada que hacer acá. Ay, mejor que eres pesado. Perdón. Oye, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada que ver con esa gente. ¿Por qué dices eso? ¿Qué caso no te doy cuenta? Pucha, Raimundo, ¿sabes que me carga que reacciones así? Mira, dile a tus amigos que la próxima comida la hagan en el Congreso. Mientras tanto yo me voy a tomar una piscona. ¿Estamos claros? Claudia, ¿pasa algo? No. Nada. Vamos. Hola, mi amorcito. ¿Cómo durmió anoche? No dormí muy bien, mi amor. Oh, pero qué pena, mi amorcito. Estaba rica la comidita que le hice anoche, ¿ah? Sí, estaba rica. Qué bueno. Usted está muy cansadita, mi amor. Ha trabajado mucho. Mejor no abra la farmacia y se queda durmiendo un ratito. Yo voy a salir y vuelvo a la tarde. ¿Ya dónde va? A la ligua, pues, mi amorcito. Voy a ir a buscar unas hierbas que faltan. Baila, buen matico. Ya. Oiga, ¿quiere ir conmigo? Así aprovecha de salir. No, no, mi amorcito, ¿sabes? Mire, yo prefiero quedarme atendiendo la farmacia y así me puedo distraer un poquito. Bueno, mi amor, eso. Y así aprovecha de ver gente. Chao. Chao, mi amor. Chao. Realmente no hay de qué preocuparse de una ambrosia. Esto es producto de la alteración nerviosa por la que está pasando su mujer. Nada más. Le agradezco que haya venido, doctor. No sabía si molestarlo o no un día domingo. No, no se preocupe. Llámame cuando me necesite. La carne va a estar mucho más tranquila cuando tenga noticias de la Sole. Ah, ¿y no ha llamado a la Sole? No, pero nosotros ya hicimos la denuncia. Ojalá que sirva para algo. Sí. Ojalá. Don Ambrosio, ¿y no será que su hija está creciendo y que ustedes no quieren darse cuenta? Puede ser, doctor. Puede ser. Hasta luego. Hasta luego. Toma. A ver si con esto te recuperas. Ay, gracias, honguita, gracias. Ay, estoy realmente molida. ¿Qué? ¿Tanto? O sea que realmente Ramiro se transformó en un tigre. Bueno, digamos que no dormía en toda la noche. Entonces el perfume dio resultado. No solo dio resultado. Ay. Sino que es maravilloso, Olguita, maravilloso. Así que vengo a buscar unos cuantos frascos más. Ah, pero no va a poder ser porque no está en venta. Ay, ¿cómo no? Lo que podemos hacer es que te dé el mío. Ay, no, Olguita, ¿cómo me vas a dar el tuyo? ¿Tú lo puedes necesitar de nuevo? No, a mí ya no me va a servir. Te lo puedes llevar tú, no hay problema. Ay, tranquila. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te pasa algo? Ay, Susana, yo creo que si no hago algo por mí me voy a sentir súper mal. ¿Puedo ayudar en algo? Primo Renato, ¿para qué te levantaste? Me despertó la aspiradora. Regina, apaga la aspiradora. ¡Regina, apaga la aspiradora! Renato, ¿te molliste el ruido de la aspiradora? No, no, ya no. ¿Cómo no va a haber algo que yo pueda ayudar a hacer? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? No, un mareón, un mareón. Viene y se va. Ay, ¿ves cómo estás de delicado y tantas ofreciendo para ayudar a hacer el aseo? Es que me siento un inútil. ¿Cómo no puedo? ¿No voy a poder hacer algo? Sí, podrías ayudar a la Luisa a limpiar la porcelana. No, de ninguna manera. Se va a continuar a aprovechar y descansar. Y además, podría hacer el diario. Toma. Gracias. Un cojín. ¿Puedo seguir pasando la aspiradora, Primo Renato? Sí, sí. Gracias. ¿Te levantan los pies? Regina, ayúdalo. Ayúdalo. Sí. Gracias, prima. Rodrigo, yo creo que tú deberías hacer algo con todo lo que está pasando. ¿Me tengo que llevar a la Sole? No, si no se trata de eso, pero... Si realmente la quieres, juégatela por ella. Lo que pasa es que no quiero tener problemas con los viejos de la Sole. Ellos deberían entender que nosotros nos queremos y punto. ¿Qué crees que va a pasar cuando el papá lo sepa? ¿Tú crees que va a entender? No importa. No sé, pero... No creo que sirva de mucho tener a la Sole aquí encerrada. Qué bárbara. No la quiero perder, ¿me entiendes? Sí, pero no tienes por qué perderla. Mira, te doy un consejo. Si tú realmente la quieres, juégatela, pero sin miedo. No sé, me pasa algo tan raro con la Sole. No sé, no sé, tengo un sentimiento puro por ella. Por el de Cera, bueno. No sé, es tan diferente a todas las mujeres que he conocido. Tan inocente, tan pura y preciosa. Te enamoraste. Mi amor. ¿Qué son todas esas cosas? Vengo a alegrar tu vida, Domingo. ¿Cómo estás? Bien. Pensando en ti. Eres muy peligroso. Oye, pero con eso tengo para todas las semanas. Lo que pasa es que he estado un poco flaco. Y en esta casa no hay nunca nada para comer. Igual que hay madres. Y es lo mismo que estar flaco. Pero ahora todo eso va a cambiar. ¿Sí? ¿Tú me vas a cuidar? Sí. Ya, a trabajar, a trabajar. ¿Qué vas a hacer? Un rico almuerzo para los dos. Ya. No, pero primero supongo esto en la olla. Un traillo cocido. Daniela. Daniela, te estoy hablando. ¿Qué? Oye, córtala con la lecerita de la tele y ven a ayudarme, ¿ya? Ay, mamá, no me dejas ver ni mi programa de videos. Tranquila. Ya, pues, apaga esa tontera. Ven a poner la mesa. Elena, deja que la niña vea su programa, oye. No, 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 ya. Ven, ¿viste? ¿Viste, papá? Ya, pon la mesa ahí. No dejan venir. Tranquila. Siempre yo. Siempre yo. Tuyo. Amor. Ya, ahí está tu mesa. ¿Y qué le pasa a usted que no sabe contar? Le falta un puesto, pues. ¿Qué, tiene un invitado? Ay, tanta tonterita que habla. Póngale el puesto a Cristian, ¿ya? No, pues, mamá, no hay pa' qué. Si Cristian no va a venir a almorzar. ¿Qué se le olvidó que hoy día es domingo, mi hijita? Todos los domingos en nuestra vida hemos almorzado juntos. Muy domingo será, pero él me dijo que iba a almorzar con la Loreto. Ponla, Loreto. Ya, pon la mesa. Ya, mi tirito, apúrate, ¿ah? Ya, mi amor. Hagamos un brindis por nuestro primer almuerzo dominguero, ¿ya? Salud. Salud. Mmm, estos mariscos están exquisitos. Mira, prueba uno. ¿Tan ricos? Cristian, ¿qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? No me mientas. Está como en otra. Ni siquiera has pescado la comida que está haciendo. Mira, lo que pasa es que estoy pensando en mi casa, en que están todos almorzando ahora juntos, en que están esperando de repente almorzar. ¿Qué onda, Cristian? Acá estamos súper bien. No te voy a morir si un día no almorzáis con ellos. Sí sé, Loreto. Lo que pasa es que tú no entendí. Los domingos se juntaba toda la familia siempre, ¿cártel? Pase lo que pase. ¿Entonces no quieres estar aquí? Sí, sí quiero estar. Mira, tienes que esperar a que me acostumbre a estos cambios. Piensa que toda la vida ha sido igual para mí. Bueno, mi amor, ya. No te preocupes por tonteras y comámonos las cosas ricas que trajimos, ¿ya? Si no, me las voy a tener que comer todas yo. Señora, ¿me podrías dar un buen remedio para la resaca, por favor? ¿Ya no te acuerdas de los amigos? Soy yo, el Lito. Lito, Lito, pero qué sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí en su cupira? Bueno, ahora ando trabajando de visitador médico. Y me dijeron que la farmacia era de un señor fábrega y pensé... Algo debe tener que ver con Lolita Fábrega. ¿Y tú trabajando? Pero si nunca le has trabajado un peso a nadie. Como yo no puedo estar en un mismo sitio mucho rato, me metí en esta pesca que me cayó perfecta. Viajo y más encima me gano un billetito. ¡Ay, viajar! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Lito, qué bueno verte! He hecho tanto de menos a mis amigos. Cuéntame, ¿cómo es tanto fagasta? Por eso vine. Estoy solo de paso, voy camino al norte. Y paré en su cupira para avisarte que se casa la Nuria. No te puedo creer, se casa la Nuria. Pero si dijo que no se iba a casar nunca. ¿Y quién es el novio? Es un minero que tiene puro billete. Encontró un tremendo yacimiento en la pampa y se la vendió a los gringos. Ahora está lleno de plata. ¿Quién es que la supo hacer la Nuria? Oye, ¿casarse con un millonario? Y no es broma. Te vengo a buscar para llevarte a su fiesta de matrimonio. No te la puedes perder. A ver, imagínate que el novio arrendó un hotel entero para hacer la fiesta. Ay, pero me imagino cómo iría a estar esa fiesta de buena. Hay tres orquestas. Bar abierto, parrilladas, mariscos, pistas de baile, piscinas. Ay, Lito, no sigas, por favor. Vamos, entonces. ¿Qué? No puedo, me tengo que quedar aquí en su cupira. Ah, pero, Olguita, es una semana nomás. Después vuelve. Imagínate que la fiesta va a durar tres días. Eso sin contar la despedida de soltera. Además, la Nuria quiere que sea su madrina. ¿Yo? La autofagasta te está esperando. Olga, tienes que ir. ¡Vamos! Yo quiero proponer algo bien hecho de mío. Proponga lo que usted quiera, mi amor. Ya, yo propongo que después de almuerzo nos vayamos todas a trabajar en la tesis. Sí. No, no, no. Yo propongo algo mucho mejor. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta en lancha? ¡Qué buena idea! Y yo invito a este amo. ¿Le parece? Rodrigo, ¿tú podés invitarla sola? Sí. O sea, yo lo digo como para que ella se distraiga un poquito. Sí, tiene razón. Disculpen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguno de ustedes conoce al dueño de este restaurante? Sí, yo soy el dueño, Rodrigo Aldirieso. ¿En qué puedo servirlo? Bueno, andamos tras el paradero de la señorita Soledad Campos. ¿Usted sabe algo de ella? Sí. Me voy. No te preocupes por mí, voy a estar bien. Me estaba ahogando. Por favor, no vayas a hacer una tontera. Te quiere, orden. No te preocupes. No te preocupes. Ay, pobre Rodrigo que entró. No, si se lo llevan preso quizás, ¿qué va a pasar? Imagínate, mi viejo se muere, no sabe nada. Y todo por culpa de la soledad. Claudia, ¿tú vas a seguir con lo mismo? Bueno, pero si es verdad, ¿no? ¿Cómo te fue? Está medio complicada la cosa. Ya Carmen y don Ambrosio hicieron una denuncia por la soledad. Bueno, ¿y qué les dijiste? Bueno, les tuve que mentir. Les dije que no sabía nada de ella. ¿Y qué vas a hacer ahora, Rodrigo? No sé. Gracias. Qué bueno que viniste, Olga. Si no llegaba contigo, la Nuria me mataba. Yo me moría si me quedaba, te juro. Ven, sube. ¿Cómo le va, señora Olga? Ay, Diógenes, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno. ¡Olga! Vamos, que el bus va a partir. Ay, ya, ya, vamos. ¡Chao! Sole, yo creo que deberías hablar con tus viejos. Tenés razón. Mis papás deben estar preocupados por mí. Mira, yo no te quería contar, pero... La policía estuvo en el restaurante. ¿La policía? ¿Y por qué? Bueno, tus viejos deben querer saber qué pasó contigo. Es lógico, ¿no? Rodrigo, perdona por los malos ratos que tenés que pasar. Ah, pero solo si no hay nada que perdonar. Mira, si quieres, yo puedo hablar con ellos, ¿ya? No, gracias, pero no creo que eso es algo que tengo que hacer. Mira, Sole, quiero que no olvides que yo estoy contigo, ¿ya? Renueve roncores del corazón para quedarse solo... Cálmese, Diógenes, y dígamelo de nuevo. Sí, a ver. Lo que pasa es que vi a la señora Olga, la esposa de un segundo, que se iba en el bus de las tres dombrerías. Ay, 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 dígame, dígame. ¿Iba a un viaje largo? Bueno, parece que sí, porque... porque iba con una tremenda manita. O sea que don Liguita se fue de nuevo. ¿Y a segundo lo vio? No, no, entonces lo fui a buscar a la farmacia y estaba cerrado, don Federico. ¿No se habrá ido en el bus? No, sí, ese es el problema. La señora Olga iba con otro caballero. ¡Perfecto! ¿Cómo que perfecto, don Federico? Yo me entiendo, yo me entiendo. Déjeme a mí, no más. Don Federico, yo creo que nosotros alcanzamos perfectamente al bus en el Mercedes. ¿Qué ocurre? Hombre, por Dios, si los matrimonios son unas cosas muy privadas, no hay que meterse nunca. De lo contrario, uno termina peleado con los dos. Sí, claro, pero... Perdón, don Federico, pero acuérdese que don Segundo le da por... cuando la señora Olga se va. Ya sé, ya sé, ya sé. Ojalá que esta vez le resulte. Don Federico, perdón que sea tan caliente, pero yo creo que nosotros deberíamos ir a buscar a Segundo para hablar con él. Si crees, yo lo voy a buscar a Segundo. ¡Cal, calma! Dios, por favor, mire. Yo voy a hablar con Segundo. ¿Aló, papá? ¡Hija! ¡Calmen! ¡La Sole! ¡Hija! ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Hija! ¡Dame! ¡Sole! ¡Sole, hija! ¡Hija, gracias a Dios! ¡Hija! ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá. ¿Y usted? Bien, hija, bien. Mi hija linda, preciosa, ¿cómo se le ocurre haberse ido sin avisar? No sabe la angustia que hemos pasado, mi hijita, por Dios. ¿Dónde está? No se preocupe, estoy muy bien. Sole, su papá y yo queremos que vuelva a la casa. No se preocupe, mamá, estoy bien. Mi hijita linda, su papá y yo queremos arreglar las cosas, ¿me entiende? ¡Vuelva! Yo también, mamá. Yo también quiero arreglar las cosas. Pero necesito un poquito más de tiempo. Mi holguita, mi holguita marina. ¡Guyé! Mi arrebato, le traje dulcecitos de la ligua. Mi holguita, mi diosa marina. Va, una carta. Una carta. Mi holguita. ¿Dónde está? Me voy. No te preocupes por mí. Voy a estar bien. Señorita, mamá. Ya se me ahogó otra vez. Segundo. ¿Todo? Federico. Ese mundo no sabe cuánto lo siento, Federico. ¿Ya lo sabía? Todo el mundo lo sabe. ¿Todo el mundo? Sí, pero no es que las noticias malas corren tan rápido. Don Federico, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Sí, capaz que plabea nunca más. Desgraciadamente yo creo que sí. ¿Usted cree eso? Sí, bueno, ¿para qué le voy a alimentar falsas esperanzas, por segundo? Aliméntemela, Don Federico. ¡Por favor! Imposible, ¿no? Eso sería como engañarlo. ¡Engáñeme! ¿Qué me importa? ¡Invente! Diga algo, mienta, todo lo que quiera. No se preocupe por mí, por favor. No, 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 segundo, yo soy una persona honesta. Pero si nos conocemos tanto tiempo, pues, Don Federico, dígame que mi holguita va a volver, que esto es muy transitorio. Por favor, dígamelo. ¡Dígamelo, dígamelo! ¿Qué, qué, qué, qué quiere que le diga, mi señor? ¡Su opinión! Es muy importante para mí, Don Federico. Sí. Eh, entonces, bueno... Haga lo que tiene que hacer, pues, ese mundo. Y yo lo apoyo. ¿Qué? ¿Estás seguro que la holguita se fue? Yo la vi clarito subiéndose al bus con otro tipo. ¡Ah, por la flauta! Chita, ya he pasado tanto tiempo sin arrancarse. Oye, tenemos que ir a ayudar a don Segundo. No, 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 no se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar si cada vez que la holguita se va, el Segundo intenta suicidarse? Sí, claro, pero ahora es distinto. ¿Por qué distinto? Porque en este momento está con Don Federico. ¿Con Don Federico? Sí, yo le fui a disparar el tiro. Ah, bueno, por lo menos está en buenas manos. Sí, en buenas manos, señor. Por supuesto, pues, el alcalde no va a permitir que Segundo intente matarse, pues. Gracias, Don Federico. ¿Y este tango, Segundo? Eso es lo que siento, Don Federico. Rencor. Porque si no, se lo cambio. No. Gracias. Déjelo no más. Voy a servirle una copita, ¿ya? No, no tiene para qué molestar. No, no molestia, no se preocupe. Qué suerte que usted está aquí, Don Federico. ¿Para qué ser los amigos? Si no, pues, Segundo, tenga la onda. Cualquier otra persona estaría tratando de convencerme de que mi holguita iba a volver, de que esto iba a ser transitorio. ¿Para qué, pues, Segundo? Mire, si lo mejor en la vida es asumir la realidad, aunque sea dura. Aunque sea dura, Don Federico. ¿Y tomar las decisiones que hay que tomar, aunque sean difíciles? Pero mi decisión está tomada, Don Federico. Bueno, la experiencia me ha enseñado a respetar las decisiones de los hombres. Si mi holguita me abandonó, me quedo a otro camino. Salud. Bien, eh, va a ser mejor que yo lo deje solito a usted para que reflexione. Muchísimas gracias, Don Federico. Y recuerde, pues, Segundo, que pase lo que pase, yo voy a estar siempre con usted. No lo olvide. No lo olvide. Perdón, Segundo, se me olvidaba hacer una preguntita. ¿Cuánto mide usted? Uno setenta y cuatro, Don Federico. ¿Por qué, Don Federico? No, 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 pon nada, porque... Pon nada. Sigue en lo suyo nomás. Si fui flojo, si fui ciego, sólo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Había, en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora ¿Dónde se abrió la mar que salieron estas estrellitas? Ay, que enfueladito No le hagan caso, Torrotek, chiquito Oye, a mí me gusta la del medio Pati Manterola, te amo Más respeto con la señorita ¿De cuándo que estáis tan pituquito? Si a alguno de ustedes se les llega a pasar la mano con la Danielita Se las va a tener que ver conmigo Tú soy el que te las va a tener que ver con mi papá Después de lo que me hiciste ayer roto, hediondo, picante Morenita maravillosa Ustedes no se tienen que ir a la mar Pues la posverambrosio Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar Ustedes no se tienen que ir a la mar No, no, no. Mi Olguita Marina, sos la mina nastiola del mundo. Mi Olguita Marina, sos la mina nastiola del mundo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Y por qué hice eso, Rafael? Porque... no sé, estás como distinta. No sé cómo explicarlo. Bueno, a lo mejor crees sí. La verdad es que el último tiempo lo pasé muy mal. Dicen que esos momentos no tienen que ser, ¿no? Me porté muy mal contigo, ¿eh? A Rafael no tiene importancia. No hablemos de eso ya. Sí, tienes razón. ¿Sabes qué? En tu caso, me sirvió para aprender que uno tiene que luchar por las personas que quiere. E incluso creo que me hizo bien enfrentarme a la verdad. Bueno, pero no hablemos de eso, ¿eh? ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? ¿Mm? Que la Sofía ingenua no existe. La que se habría matado, pero bueno, es que sí. ¿Te digo un secreto? Esta Sofía no existe mucho más que la verdad. Oye, Juan. ¿Y por qué dijo la minita esa que te iba a acusar al papá? ¿Juégase lo mejor, ya? Oye, ¿no era que estáis tan enamorado de la mujer del mar? Oye, ¿a vos te pagan por sapo? Juega, compadre, pa' hoy día la lesionita, ¿ya? ¡Uy, que se enoja! Ya, espérate, ¿eh? ¡Don Segundo! ¿Cómo estás? ¿Vas de paseo? Sí. Hola. Un paseo largo. ¿Y no vas con los honguitos? No. Hola, El Celano. Hola. Juan Burro. Tú eres un ángel. No cambies nunca. ¿Usted también es muy buena persona, en Segundo? No. ¿Sí? Si Dios me perdone. Si vas por el... Vas. Dale mi saludo a mis amigos. Adiós. ¿Se ha ido bien? Y en la sala, se terminaron para mí, toma la farra, en mi cuarto. Ramiro. Hombre, pero viene con una cara de cansancio increíble. La verdad es que no dormí muy bien, Federico. ¿Sabe? Estamos en una situación de emergencia. Por eso le pedí que viniera día domingo. Sí, dígame de qué se trata. A ver si con esta noticia se le alegra el alma, pues. Ojalá. ¿Sabe? Ocúpese de todos los detalles. En cualquier momento vamos a tener inauguración. ¿Qué está diciendo? Que por fin tenemos a alguien, pues, Ramiro. En cualquier momento vamos a tener a alguien para inaugurar mi cementerio. ¿Se da cuenta? Qué cosa más maravillosa. Oye, ¿qué te había pasado que andabas tan perdido, Juan? A mí nada. Yo pensé que te había llegado a la mujer del mar, ya, pues. No. Don Carlos. ¿Estás enojado conmigo? ¿Y por qué tendría que estar enojado contigo? No. Preguntaba nomás. ¿Y acaso te mandaste algún condoro, Juan? No, una que ver. Pues dulce, pues, hombre. Oiga, don Carlito, ya que no está enojado conmigo, ¿por qué no me fía una cervecita? Bueno, ya. No, no hay caso. No contesta nadie la casa un segundo. ¿No dijiste que estabas con don Federico? Sí, pues, yo lo vi recién. ¿A quién? A don Segundo, dijo que iba de paseo. ¿A dónde? Lo vi caminando hacia el acantilado. ¿Qué lo dijiste, Antilo, chiquillo? Raimundo, anda y sal de don Ambrosio. Vamos al cielo. Oye, no hayas hecho alguna pantera. ¡Ay, que te voy a dar cargo del negocio! ¡Ajá, que te voy a dar cargo del negocio! Oiga, bueno, Procio ¿Usted cree que vamos a alcanzar a detenerlo? Pues el del Juan no hubiese sido más pillo y ya lo habríamos encontrado ¿Qué importa si siempre llegamos a tiempo para salvarlo? ¡No, dígale, Cera Juan! ¡Haremos que encontrarnos! ¡No, dígale! 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 Tiene razón, Dorita. Lo principal es respetar la memoria del hijo. ¡No, profeo! ¡Lo encontraron! ¡Venga, tú! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Ojalá que no esté muy hinchado, pero de otra manera no va a caber en el ataúd que le encontramos. Por favor, por favor, las personas que sean demasiado sensibles, yo les aconsejo que no miren, porque en estas circunstancias los cuerpos quedan de manera muy, muy desagradable. ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, pobre Segunda! ¡Hasta que esa mujer lo mató al pobre hombre! ¡Ay, ahí viene! Calma, 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 mis queridas colaboradoras, calma. ¡Está vivo! ¿Eso qué es? ¡Eso está louco! ¡Quién es! ¡Hellito! ¡Hellito, ilíno,ormiento! Bueno, pero.. mas basta, ahora cae, sí que es hombre ya nos salvaron, no nada. ¿No es eso lo que quería usted? ¿Quién trae en la mano? ¿Quién trae en la mano? Recuerde, Dios mío. A ver, papá, ¿sabete qué es lo que trae en la mano? ¿Qué es eso? ¡Esta mujer es una diabla! ¿Qué clase de mujer se podría necesar que así? Ya pues, Bárbara. Ya voy. No me gusta llegar tarde al cine. Ya, vamos, vamos. Ay, no conteste, vamos. Pero puede ser una emergencia. ¿Aló? Don Ambrosio, ¿cómo está? No me diga. No, no se preocupe, voy enseguida. Sí, sí, enseguida. ¿Qué pasó? Segundo, que se tiró al mar. Lo siento, amor, cambio de planes. ¿Qué pasa? Respire un dos segundos. Pero sin sonido, respire solamente. Bueno, segundo. Yo diría que fue nada más que una buena zambullida. Para más rebate, doctor. Pero no diga eso, oigan, no es mejor estar vivo. No siempre, doctor. Pero, doctor. Sí, tiene razón. Bueno, mala suerte, por segundo. Esta vez se salvó. Está vivito y poleando. Eso es lo peor de todo, doctor. Si estoy destruido por dentro, ¿cómo voy a vivir si me olvida la vida? Pero, segundo, usted no me dijo recién que esto le ha pasado otras veces. Sí. Con esto, entre las medias, no será de veces que se va, doctor. Pero, entonces, ¿de qué se preocupa? Ya va a volver, ya es un toro arreglado. Y si no vuelve, doctor. Va a volver, segundo, va a volver. Mire, piensa en el momento de la reconciliación. Siempre ha sido espectacular, ¿o no? Tranquilo, segundo. ¿Quieres que le traiga un vaso de agua? ¡No! ¡No me vas a aguantar! Tranquilo. Yo lo vengo a ver mañana. Tuve que darle un calmante al pobre primo. Se impresionó tanto al vernos de negro. Nunca me imaginé que el primo fuera tan sensible. Qué mala suerte. Pensar que estuvimos a punto de inaugurar el cementerio. Bueno, pero cálmese, Federico. Ya habrás otra oportunidad. Llevo mucho tiempo escuchándole lo mismo, pues, Dorita. Bueno, pero no sé. Yo solamente lo estaba diciendo tratando de consolarme. Bueno, ya, discúlpeme. ¿Qué pasa es que no me puedo convencer de que a última hora hayan salvado a Segundo de las Aguas? Por algo será que el cementerio no se inaugura, pues. Bueno, ¿y ahora qué hago mientras tanto? Ay, esperar, pues, Federico. ¿Qué más va a ser? Esperar. Es que yo no puedo esperar, Policita. Hay que hacer algo. Hay que inaugurar cuanto antes ese cementerio. O si no me olvido de mi carrera política. Su café, Federico. Negro, por favor. Parece que no dormiste muy bien, ¿eh? Tuve pesadillas toda la noche con ese imbécil Segundo Fábrega. Gracias a Dios se salvó. Tuvo suerte. Ojalá nosotros tengamos la misma suerte y aparezca la soledad. ¿Han sabido algo de ella? Ayer llamó Federico, pero nos dijo cuándo volví a la casa. Ay, qué raro. Ella me ha dado tanto la atención el caso de su hija, Carmen. A nosotros también, Federico. Usted nunca ha tenido problemas con ella, ¿verdad? No, nunca. Esta es la primera vez. Son los hijos, pues, Carmen, los hijos. Uno nunca sabe con qué sorpresa van a salir. ¿Y esa cara? Ay, estoy tan preocupada, Elena, por Segundo Fábrega. Tan preocupada. ¿Y qué? ¿Se supo algo en la holguita? Nada, pues. ¿Quién tiene, explícame tú, quién tiene esa mujer en la cabeza? Ansia de libertad. ¿Qué? Hacerle esos numeritos a un hombre tan sensible como Segundo. Oye, francamente. Es una inconsciente, eso es lo que es. Ah, como dice el padre Damián, de todo ahí en la viña del señor. Así será, pero yo tengo que preocuparme por ese hombre. Sobre todo ahora que hemos cerrado negocio por la producción del perfume, pues, oye. Sí. ¿Sabes? Voy a hacer una visita. Ay, yo te acompaño. Me muero por la copucha. Elena, por favor. Ay, es una broma, Mariana. Pero igual quiero ir. Ay, Ramiro, estoy tan preocupada por la Olga. Bueno, más debería preocupar la Segundo Fábrica. Ay, bueno, también estoy preocupada por él, pero por lo que sé, él ya está bastante mejor, ¿no? Bueno, si está mejor no es precisamente gracias a la fresca de su mujer. Ay, Ramiro, no hables así de la gente. No digas eso de la Olga. ¿Pero la estás defendiendo? No, no la estoy defendiendo, pero hace mucho tiempo aprendí que en los problemas de matrimonio uno no tiene derecho a meterse. Oye, para mí esa mujer es una fresca de marca mayor. Ay, para mí no, fíjate. Por Dios. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Nada, nada, no quiero decir nada. Simplemente digo que si la Olga se fue, tuvo fuertes motivos para hacerlo, nada más. ¿O sea que la estás justificando? Ay, no, Ramiro, no la estoy justificando, pero piensa un poco, Ramiro. La Olga es una mujer feliz, llena de vida, bonita. En cambio, Segundo, bueno, es bastante... Oye, Ustedes y las mujeres son realmente increíbles. Siempre encuentran la forma de protegerse entre ustedes. Bueno, será porque algunas mujeres tenemos los mismos problemas con nuestros maridos, pues, Ramiro. Buenos días, Norma. Doctor, qué buena sorpresa. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Viene a trabajar? Claro. ¿En serio? Por supuesto, aunque en realidad estoy trabajando desde ayer. Ah, sí, claro que sí. Se me contaron lo de Segundo. ¿Sabes que no podía creer? ¿Cuánto me dijeron? Sí, pobre hombre. Hay que tener mucho cuidado con él. Hay que cuidarlo mucho, Norma. ¿Sabes que yo le estaba pensando en mi casa cómo alguien puede llegar a querer tanto a una mujer? Porque está bien querer a la gente, pero no tanto. No tanto porque uno empieza a perder el centro de uno y es complicado. Sí, pero dicen que el amor es así, es una locura. Ah, no, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ah, no? No, yo creo que el amor tiene que ser bonito, tranquilo y, sobre todo, algo relajado. Ah, no sabía que usted pensaba así. Ah, hay muchas cosas que usted no sabe de mí, doctor. A ver, ¿cómo cuáles? Ah, no, yo no he sido de alguien bien, pero para contarle mis cosas. Entonces lo acabamos para otro día porque ahora tenemos mucho trabajo, ¿ya? ¿Sabes que estoy muy contenta de volver a trabajar, doctor? De verdad. Qué bueno, yo también. ¿Y no me da la bienvenida? Ah, sí. Bienvenido. Yo pensé que me daré un abrazo. Pero bueno, trágame la ficha a los pacientes de hoy. Y yo te digo que es mentira. No debería haberle dado un abrazo. Hola, Raimundo. ¿Cómo estás, señora Carmen? ¿Cómo le he ido? No me digas que ya las terminaste. Sí, ya. Están listas, pues, ¿ves? Por fin voy a poder cumplirle la manda a nuestro patrón, ¿ves? Ven para acá, Raimundo. ¿Cómo estás, señora Carmen? Por favor, cuídate. No quiero que te pase nada malo ya. Bueno, ¿y cómo llegó la sole a Los Ángeles? La sole no llegó nada, Raimundo. Y lo peor es que no sabemos dónde está. Pero, ¿cómo? Si don Ambrosio me dijo que la solea se había ido al sur. No sabemos lo que pudo haber pasado. La sole llamó anoche por teléfono y no quiere volver a la casa. El Ambrosio y yo estamos desesperados, Raimundo. Bueno, no se preocupe, señora Carmen. Por lo menos le dijo con quién estaba. Pero a mí... Nadie me saca de la cabeza que el Rodrigo Aldivieso está detrás de esto, señora. ¡Cálmese, Federico! ¿Usted no sabe decir otra cosa, Ramero? Pero, ¿qué quiere que diga? Es lo único que puedo decir por el momento, ¿no? Todo listo para la inauguración de mi cementerio. Las coronas más lindas del mundo. Un ataúd que sería la envidia de un rey. ¿Y todo para qué? ¡Para nada! Pero no pierda las esperanzas, Federico. Mire, cuando menos lo pensemos, tendremos a nuestro disfruto. Mire, si que yo ya perdí la paciencia, Ramero. ¿Cómo no va a haber alguien en este pueblo porquería que quiera irse al más allá? Mire, se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué le parece si... No, 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 espérese, Ramero. A mí se me acaba de ocurrir algo. ¿Así qué cosa? Mire, yo creo que todavía podemos contar con la ayuda de alguien. ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué le parece si inauguramos el cementerio con la ayuda del loquito ese de la sala? Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Su Cupira. ¡Suscríbete al canal! 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 Los éxitos musicales de Su Cupira en casete y disco compactos a la venta en todas las disquerías del país. Otro lanzamiento TVN y Música Visión. ¿Y usted escribe sobre esas cosas? ¿No le da vergüenza? ¿Por qué no 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 le da vergüenza? En la mañana, ella duerme desnuda bajo la sábana. En este momento es tan indefensa y la siento mía solo para mis besos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!